¡Papá! 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 Y el año me alegro volver a verte. ¿Así cocinan aquí? Acuéstate, mañana tienes que trabajar. Pero, ¿cuánto tiempo piensas que verte? ¿Sabes que las cigarras duermen durante 17 años bajo tierra antes de salir a cantar? ¿De veras? Mi hija no es feliz. Yo no fui buen padre. Eres mi hija y quiero que seas feliz. No lo entiendes. No lo entiendes. Mil años de oración. Una película de Wayne Wang. No lo entiendes. No. De action. Desde el que la muerte me ha gustado. Gracias.